Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos abezas de diversión, pues porque dos, mejor que una son. Pues porque dos, mejor que una son. Jocus Crocus Sí, sé que no es mi cometa, Ragú, pero a yo no le importa que juegue con él. ¡Yo! ¡Ouch! ¿Qué estás haciendo? Ah, yo, nada. ¿Has visto mi cometa? Es un día excelente para volarlo. Oh, eh, no. Sé que lo dejé en la habitación. Y aún no lo encuentro. ¡Espera! ¡No! ¡Yo, yo, moros! ¡Guau! ¡Qué raro! Sí, parece un poco mágico ¡Ajá! Ahí están, par de curiosos Ustedes han estado jugando con mi libro de hechizos, ¿no es así? No, no es así ¿Ah, sí? Pues explica eso Solo un perro común, no hay nada mágico en eso Aunque hay que decirlo, extremadamente guapo ¿Solo un perro? ¿Un perro pelirrojo? Eso no lo creo Si te atreves a tocar mi peluca, te muerdo el trasero Mi libro de hechizos siempre está guardado Pero cuando entré hace un momento, estaba aquí Abierto para que todos lo vean ¿Cómo pudo haber pasado? ¡No lo sé! Necesito encontrar a Lola Quizá ella pueda ayudarnos, pero nunca está cuando la necesito ¡Oh! Quizá ustedes pueden ayudarme ¡Ah! Sí Revisaremos el castillo y donde quiera que esté, la encontraremos Siempre y cuando no se le haya tragado una alfombra ¿Tienes idea de dónde puede estar? Podrían empezar en la cocina ¡Ah! Si tú crees que voy a croar, piénsalo dos veces ¡Ragú! ¡Pareces una tonta salchicha! De rana ¿Podrían, por favor, dejar de meterse con las cosas que no les pertenecen? Les agradecería mucho que todos se fueran ahora y encuentren a Lola Por favor No hubiera funcionado ¿Alguna vez han visto a una rana persiguiendo a un conejo? ¡Ay! Debería relajarse ¿Podrían todos, por favor, dejar de meterse con las... ¡Ragú! Oye, puedo decir lo que quiera Ella me convirtió en una rana ¡Lola! 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 ¿Dónde estás? No hay nadie aquí Busquemos en otro lado ¿Qué? ¿Hola? Eh, hola ¿Has visto a Lola? Eh, no ¿Por qué? ¿La necesitan para algo? La bruja la necesita Ahora Oh, cielos Será mejor que ella vaya A la jefa no le gusta esperar Esta mañana olvidé pulir su varita y me convierte en una perilla de puerta ¡Lola! 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 Rana ¿Dónde estás, Lola? Creo que debemos intentar afuera ¡Lola! ¡Lola! ¿Fuiste tú? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Una rana que no puede croar ¿Y eso qué es tan fácil? Vaya que yo lo sé bien ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Siempre lo hago Es más que una hermana Es más que un hermano Hablamos y como uno pensamos Los problemas tendrán solución Pues porque dos mejor que una son ¿Lola? ¿Lola? ¿Ah? La bruja te ayudará ¡Sé que lo hará! No, ustedes no la conocen Tendré suerte si vuelvo a caminar en dos zancas otra vez Todo estará bien Es mejor ser honestos ¿No es así? ¿Qué estabas pensando, niña boba? Tienes suerte de no haberte transformado en algo peor Como... un perro Oye, 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 oye Espera un momento Ella lo siente en verdad Ella ama lo que haces Por esa razón se dejó llevar por la curiosidad ¿Amas lo que hago? ¿Y por qué no lo dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces me das miedo No tengas miedo Me encantaría tener una asistente adecuada ¿En serio? ¡Por supuesto! ¡Todos atrás! ¡Focus, crocus! ¡Oh, gracias! Esto es mucho mejor Muy bien ¿Quieres que empecemos? ¿Qué hay de nosotros? ¡Por supuesto! ¡Asia y desde pueden regresar! ¡No! ¡Lo siento yo! Yo tomé tu cometa No te encontré para pedírtela ¡Qué bueno! Pensé que lo había perdido ¿Dónde está? ¡Está allá arriba! ¡Oh! ¡No! ¡Gracias!